bienvenidos a quién fue el accidental asesinato de enrique aguilar era el 11 de enero de 1935 en la ciudad de méxico cuando los señores domingo aguilar y maría de lourdes bretón daban a luz al futuro actor y galán de telenovelas enrique aguilar desde muy niño mostró mucho interés por las artes y la actuación mostraba facilidad para socializar el extrovertido y tenía una gran fluidez en las lecturas es así como en su juventud decide ingresar a la academia de la anda donde fue pupilo del maestro fernando wagner y tiempo después debuta en una obra de teatro llamada cada quien con su vida en 1957 corría el año de 1958 cuando enrique obtiene su primera oportunidad en el cine con la cinta 800 leguas por el amazonas del director emilio gómez muriel y con quien comparte créditos con actores de la época como carlos lópez moctezuma rafael bertrand elvira quintana raúl farrell beatriz aguirre maría duval federico curiel entre otros las aventuras de dick torping fue su primer trabajo para la televisión y de ahí comenzó a trabajar en las telenovelas siendo la primera de ellas la culpa de los padres de rafael vanquels en el año de 1963 le siguen siempre tuya de ernesto alonso en 1964 el dolor de vivir maría en la valle de 1965 la sombra del pecado la duquesa de 1966 la casa de las fieras de 1967 fallaste corazón de 1968 la familia en 1969 mariana encrucijada y aventura de 1970 era el año de 1971 cuando enrique se encontraba grabando el piloto de la serie de televisión reportero de guardia en concepción beistegui de la ciudad de méxico aquella casa en donde se grabaría el piloto pertenecía a la señora ana maría muro y su hija ana luisa aguilar tenía que llegar a un cuarto en donde estaba secuestrada una joven para esa escena iban a utilizar una pistola de utilería cuando la joven ana luisa vio esa arma la tomó para examinarla el actor bromeando quiso asustarla y le gritó tenga cuidado es peligrosa la joven sonrió y caminó hacia donde estaba el actor que estaba por terminar de maquillarse y señalándole hacia el interior de una de las recámaras le dijo conozco de armas mi hermano tiene una colección de rifles y pistolas antiguas cuando llegó un descanso de la grabación a las 3 30 de la tarde la joven de 16 años le mostraba al actor unas pistolas antiguas que coleccionaba su hermano invitó a enrique a que fueran hasta una habitación en donde estaba la colección ahí le mostró varias pistolas en ese momento el productor del programa arcadio gamboa llamó a enrique para filmar una escena el actor camino hasta la puerta de la recámara la joven iba atrás de él llevando en sus manos una pistola smith and weston fabricada en 1895 llamó a enrique para mostrársela y él se detuvo en el marco de la puerta la joven se acercó a unos cuantos centímetros del actor y en el momento que levantaba la pistola para enseñársela el arma se disparó el proyectil entró en el lado izquierdo del cuello del artista quien inmediatamente cayó muerto enrique aguilar trabajaba en la serie de televisión la cosquilla quedó boca arriba entre la recámara y el pasillo del primer piso de la residencia en el momento del disparo había unas 15 personas en el cuarto al cual debía entrar enrique aguilar para filmar la escena dijeron que de momento no le dieron importancia al hecho pues pensaron que había sido una bala de salva pero cuando escucharon el grito ahogado de la joven salieron corriendo del cuarto y se acercaron al cuerpo inerte del actor tratando de auxiliarlo alguien gritó todavía vive llamen una ambulancia para llevarlo a un hospital la joven lloraba y se cubría el rostro con las manos se quedó de pie junto al cuerpo del actor sin atrever a moverse unas amigas de ella la condujeron a la planta baja y la metieron a un despacho en donde permaneció hasta que llegó el agente del ministerio público de la octava delegación a donde fue conducida para que rindiera declaración minutos después de ocurridos los hechos llegaron los padres de enrique domingo aguilar chávez y maría de lourdes bretón de aguilar quienes habían ido a buscar a su hijo para regresarlo a su casa nadie se atrevía a decirles lo que había ocurrido la madre del actor presintió la tragedia y subió corriendo al primer piso a donde encontró muerto a su hijo se arrodilló junto al cuerpo y lloró el padre de enrique sentado en un sillón permanecía en silencio y lloraba los dos pidieron un sacerdote para que le diera a su hijo los últimos auxilios espirituales en cuanto se supo la noticia de la muerte del actor centenares de personas invadieron la calle y se colocaron ante la puerta de la casa donde ocurrieron los hechos pepe junco director del programa sólo decía fue un verdadero accidente la actriz marta zabaleta fue uno de los testigos principales de los hechos dijo que estaba sentada en la escalera cuando vio que la joven mostraba la pistola enrique aguilar en ese momento se escuchó el disparo y enrique cayó muerto dijo la testigo los actores oscar morelli y héctor gómez quienes se presentaron al servicio médico forense para recibir al cuerpo de enrique dijeron que habían hablado con los padres de su amigo quienes no pidieron ninguna acción penal contra la muchacha convencidos de que fue un lamentable accidente afirmaron los dos actores representantes de la anda los restos del actor de tan solo 36 años de edad descansan en el panteón jardín sección de la anda en la ciudad de méxico los actores representantes de los que desarrollaron a la edad de la po 58 años sin Gracias por ver el video.